Están jugando con el curso de los Fantastrucos, este es el campo. Este es el duelazo de la fecha, se llama. Es Midek and Dispel versus un Eldritch necrotemor oscuro. Es el oponente. Vamos a ponerlo. Fue un duelo que tuvo mucha sida hace vueltas, estuvo muy bueno, muy de anime. Acá ya me la destruye. 2500 cada uno. Ya tengo pelea de pareja acetada. Anima a renunciar. Qué mala suerte, tengo acá, che, que justo la tenía acá esta. Y con pelea de pareja, bueno, se lo saco para que quede en cero. Acá tuve suerte, un buen robo me salió. La jaredita esta por lo menos me ayuda un toque. Me dispara los golpes. Ahí está el necrotemor oscuro. Y acá está entrando. Vamos recuperando algo de vida. Te voy a decir, porque encima de que te salvo ahí, que es un escudo perfecto, acá le robo, mirá. Y ya me trae el castillo 9. De paso, este anula el poder del necrotemor oscuro, porque como fue por un link, no es que se lo destruí. No se activa el efecto. De que me robo el monstruo. Y ahora viene el access code. Ah, en este duelo hay un montón de monstruos buenos, eh. Estuvo necrotemor oscuro. Iris, en el de las mías. Está el access code, va a aparecer ahora. Y el otro necrotemor, este de la maldición. El soldado de brillo negro, también me acuerdo que aparecía. Hay varios monstruos puros que aparecen acá. En un solo duelo. Faltaba que aparezca blueis y más oscuro nada más. Los clásicos. Acá está, ves, el soldado de brillo negro del caos. Tampoco le hace nada. Veis, se le revanca esta. Y me da 500 puntitos más de vida. Y se lo cambiamos. Aparece, ah, Eldritch también aparecía. Otro muy bueno. Acá la baronesa. Me convierta en jugada para invocarla. Acá yo me cometo mis play, ves, ahí la cae. Pero sí que la pude recuperar un poco, viste. La remendé un poco con el dark. Porque le robo el necrotemor. Y me lo traigo para mí. Yo quería robarle este, viste, el poder. Pero no pude. Acá, bueno, lo destruí mutuamente. Se me queda libre. Y pegamos y pegamos. Me dolió sacrificar así a la baronesa, pero bueno. Bueno, ahí me destruyen al dark. Pero lo bueno es que el efecto de 50 dark me trae un atenuador. Acá, bueno, me tengo que traer a este porque no tengo dos ánimas renunciadas. Tiene una sola. Una pena, si no sé si se lo voy a poder robar. Ah, esta me la dejé inutilizada. Por el poder de esta. Ya no puedo atacar más con esta ni usar los efectos. El interjinsu también, mirá, el jinsu este también entraba. El otro jinsu. No, mucho monstruo es muy bueno, parece. El otro tercer jinsu. El x y z. Este es el que yo quiero ganarme en los tickets. Pero no me sale nunca, viste. Porque este te viene gratis en los tickets de premio. Por eso juegaste al final el duelo este. Para conseguir a este jinsu. Voy a tener posibilidad, no, que me salga con los tickets. Y para conseguir sombreros mágicos. La carta de trampa, viste, el más oscuro. Que la quiero para mi deck de un China. Está muy buena, parece. Bueno, acá tenemos esa cosa. Yo me robo todo acá. La preda planta va a venir. Otro monstruazo. Fue el duelo de los grandes monstruos este. Acá hacemos la gran jugada de jinsu. Así ya esta carta no nos jode. Y vas a con jinsu y la definimos. Y así termina. Todo muy lindo el duelo este. Mucha idea de vuelta y muchas monstruos poderosos. Esta sería la segunda parte entonces. Del evento de Antispel. Así que bueno, espero que les haya gustado. Y nos vemos la próxima.